Yo diría que está yendo de ineficiencia, pero no por el personal que trabaja ahí y que de años ha estado ahí y que me consta que por el personal que está ahí de años se han ganado juicios millonarios y se han perdido juicios por la negligencia de que en su momento han estado a la cabeza de la dirección del jurídico y más directamente por las líneas que reciben de secretaría o de presidencia. Hay en el contencioso y en otras áreas juicios que se han perdido porque ella los ha descuidado y ni tan siquiera han contestado a las demandas. Aquí no hay que echarle la culpa a nadie, aquí es el responsable directo del jurídico, se llama José de Jesús Flores Segura y él sabe todo lo que pasa o debe de pasar en el jurídico y a él le corresponde resolverlo y si no lo resuelve lo que a él le corresponde, entonces él está coludido con todo lo malo, todo lo indebido, todo lo irregular que esté pasando en el jurídico. Yo decía que puede ser corrupción, puede ser ineficiencia, puede ser falta de conocimiento, pero toda la responsabilidad viene desde la secretaría del ayuntamiento, no hay más que buscarle. Y alguien que ejecuta ahí, pues es la encargada del área, en este caso de la dirección del jurídico, Cielo Mucharrás, pero se empeñaron en mantener a una persona que públicamente, a nivel judicial, la tienen plenamente identificada como que es inepta para el cargo. Gracias. 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 Gracias.